Sobre el final, la carrera, la verdad que por un hocico creo que ganaste. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios se nos dio, así que bueno, contento. Bueno, contame, porque acá este lugar es bastante nuevo en el mundo del turf en la zona, y vemos que ha venido bastante gente, contame vos cómo la estás pasando también, y esto de que se haya abierto también un nuevo hipódromo para poder seguir desarrollando la actividad. No, la verdad que bueno, porque nosotros que somos de acá de Sierra, yo vengo por primera vez a correr acá, así que bueno, gracias a Dios está bueno que siga abriéndose el hipódromo para poder competir nosotros. ¿Venís desde Sierra a correr? ¿El caballo que usaste ya lo conocías, ya lo habías montado? Sí, 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 es una lliva que corrí siempre, así que bueno, yo lo vine a correr de vuelta. ¿Cuántas personas vinieron desde Sierra? Porque vino gente bastante de Río Negro, hay un buen número de participantes hoy. Y nosotros la barra que estamos de Sierra somos como 50, ahora vamos a ver. Se festejó mucho, ¿no? Además llegaron los dos acá porque no se sabía quién había ganado. Sí, 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 pero bueno, yo sabía que había ganado. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, ¿para qué se preparan ahora? ¿Cuál es la próxima carrera? Y ahora tengo que correr la otra que me queda, Serranito, y después el especial, la última carrera. ¿Cómo es la preparación del jockey para un fin de semana, en la previa? Digo, ¿cómo te preparás durante la semana antes de competir? No, nosotros bien, tranquilos, porque los patrones nos dan la confianza, así que toda la semana la rutina ahí con los caballos. Así que los conocemos todos, así que bueno, así que tranqui nomás. ¿Es importante esto que vos decías recién, ya la has montado a la yegua, de conocerla? Sí, 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 lleva muchas ventajas. Sí, sí. ¿Trataje sí podés sacar una diferencia ahí? Claro, claro, vos sabés dónde podés correr, dónde podés meter la yegua, todo, así que sabés dónde responde el caballo. Gracias.